Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Aquí estamos siguiendo la Copa Oro. Hemos visto bastantes partidos en directo. Algunos partidos completos también en diferido. Ya tenemos final. Estados Unidos perdió contra Panamá. México le ganó a Jamaica. Vamos a realizar lo que fue el partido entre Jamaica 0 y México 3. Un partido bastante cómodo, la verdad. Estos son los 11 de los dos equipos. Y quiero que... Vamos a ver muchas imágenes de los dos equipos, pero quiero hablar un poquito de lo que me gustó del equipo mexicano. Para mí fue el mejor partido de México hasta en esta Copa Oro. Que jugó así, prácticamente un 4-1-4-1. Con la defensa habitual, con Sánchez, Montes, Vázquez y Gallardo. Ochoa prácticamente no tuvo trabajo. Luego Pineda y Antuna en los costados. Pineda a pierna cambiada, Antuna en la derecha. Y luego Sánchez con Romo de pivote. Chávez, que hizo un partidazo, marcó un golazo que luego vamos a ver. Y Henry Martin arriba. Goles de Henry Martin, goles de Chávez. Luego marcó también Alvarado cuando entró al final. Y la verdad que Jamaica muy flojito. Bailey por dentro, pero casi ni participar. Michael Antonio prácticamente nada. Nada de Marey Gray. Una selección mexicana que, sobre todo, en los primeros minutos de partido salió a por todas. Realmente salió con mucha potencia el ataque. Salió desde el principio a arrollar al rival. Y en los primeros minutos, para mí, tengo que decirlo así, para mí ha sido el mejor partido de México de largo en esta Copa Oro. Tuvo buenos minutos contra Haití. No digo que no. No mereció perder contra Qatar. Fue bastante superior a Costa Rica. Pero ayer jugó a otro nivel. Fue un nivel excelente la selección mexicana de principio a fin. Vamos a escuchar a Chávez y al técnico, a Jimmy Lozano. Vamos a escuchar a los dos. Y luego seguimos analizando con Wisecout lo que fue este partido, con imágenes y con un montón de cosas. Venga, vamos a escuchar primero a Chávez y luego a Lozano. Si haces el partido con el sello de la casa, noto especialidad, el partido que pintaba para más, más difícil, ha sido superado. ¿Cómo te sientes? Desde el principio lo tomamos así. Sabíamos que era un rival muy complicado, que tenía muy buenos jugadores al ataque. Pero bueno, planteamos un buen partido, fuimos contundentes y se nos dio el resultado. ¿Estás de acuerdo que este era el rival a vencer en esta Copa Oro? Sí, bueno, nos quedó un partido más. Nosotros nos trazamos eso desde el principio, partido a partido. Quien nos tocara y hoy gracias a Dios estamos en la final. Panamá el último juego en Los Ángeles, Luis. No, va a ser un partido yo creo que todavía más complicado. Nos tocó jugar contra ellos y nos complicaron el partido, entonces no va a ser nada fácil para nosotros. Éxito, Luis. Gracias. Jimmy, el partido que parecía más difícil el rival a vencer, ha sido superado, creo, con tranquilidad, ¿no? No, con tranquilidad, no. Al final creo que tuvimos contundencia un poco parecida a lo que pasa con Honduras. Creo que el irte arriba en el marcador, ellos nunca se han venido abajo al principio del marcador y bueno, tuvieron que arriesgar un poco. Fuimos contundentes, supimos manejar, supimos defendernos cuando ellos tuvieron el balón. Creo que los contrarrestamos bastante bien, los controlamos hasta cierto punto y bueno, ¿qué te voy a decir? Creo que una bonita noche y muy contento por ellos, muy contento por la gente y porque se lo merecen. Hace algún tiempo estaban ellos aquí, a lo mejor no con la mejor cara ni con la gente a su favor, pero bueno, el fútbol da esto, da revanchas y el grupo se ha repuesto y hoy es totalmente otro. Última parada a Los Ángeles, última cita contra Panamá para regresar a Panamá. No sabía. ¿En tiempo extra? Sí, vi que se fueron a penales, no sabía. Y el que fuera, el que fuera al final, para mí ha sido una experiencia inolvidable todo esto que me ha tocado vivir. Entonces, agradecido por la oportunidad y sobre todo por los compañeros, por el cuerpo técnico, el staff y los jugadores que se lo merecen. Felicidades, Jimmy. Gracias. Bueno, pues se ha comentado Lozano, ¿no? Dice que no sabía que era Panamá. Me sorprende que durante todo el partido ni siquiera preguntara quién era el posible rival en la final. Sobre todo teniendo en cuenta que México, la verdad que el partido lo controló de principio a fin con una tremenda facilidad. Quiero hablar de varios jugadores, pero quiero que veamos algunos detalles del partido. Estamos viendo imágenes. Bueno, lo primero, México desde el principio sale a apretar, sale a presionar. Fueron contundentes. La jugada de Gallardo, que yo venía contando, que Gallardo tiene que jugar como lateral izquierdo, llegando mucho más desde la banda, porque es un lateral muy profundo y muy ofensivo. La jugada que hace Gallardo para el gol del 1-0 de Henry Martin. Ahí acierta Lozano, porque Lozano está jugando con un solo punta. En vez de jugar con Santi Jiménez y Henry Martin juntos, juega solo con Henry Martin. Y le está funcionando bastante bien. México sigue en los primeros minutos apretando, apretando a Jamaica, que prácticamente no sale. No puede conectar con los hombres de arriba. Defensivamente, Jamaica es mucho peor que ofensivamente, lógicamente. Y le corta totalmente las alas a la selección jamaicana. Y llega ese golazo de Chávez, que es el 2-0, ese tiro libre que ya cierra el partido. Le quedaba toda la segunda parte por delante, pero prácticamente con ese golazo de Chávez el partido se cierra. Ese disparo espectacular que estamos viendo a la escuadra absolutamente inapelable. Inapelable para el portero, para Blake, para el portero jamaicano. Quiero que veamos esto muy rápido también, porque aquí vamos a ver el equipo mexicano, cómo domina el partido. Aquí tenemos, fijaos, las posiciones medias de México, cómo fue prácticamente 5 jugadores permanentemente en el campo rival. Y los laterales, Gallardo mucho más profundo que el lateral derecho que Sánchez, pero los dos bastante profundos, más Gallardo, ya digo. Y Jamaica tuvo que defender muy atrás la selección jamaicana, que en ningún momento estuvo en el partido. En ningún momento estuvo en el partido, fijaos. Sobre todo yo creo que los primeros minutos, los primeros minutos es donde verdaderamente marca una diferencia aplastante México sobre Jamaica. Lo vemos con la posición del balón. No quiero insistir mucho con estos datos en este vídeo, porque es que fue tan claro. Pero bueno, aquí tenéis, fijaos, cómo los primeros minutos, hasta que están ya 2-0, hasta que se van al descanso prácticamente, cómo la diferencia, esta es la línea azul, la línea de México, la línea roja, la de Jamaica, como la línea negra, de Jamaica, cómo México domina con una facilidad aplastante, aplastante la selección mexicana desde el principio. O sea, fue un partido prácticamente sin... no tuvo rival, no tuvo rival, pero sobre todo no tuvo rival, porque México fue muy superior, fue muy, muy superior a la selección mexicana desde el principio. Y si vemos también las acciones ofensivas por minuto, pues lo vamos a ver aquí también, con los amigos de Wisecout. Fijaos, bueno, es que prácticamente acciones ofensivas ni genera Jamaica, es que ni se acerca. Y México permanentemente generando acciones ofensivas, unas más claras que otras, pero acciones ofensivas al fin y al cabo. Y el partido, ya digo, ya en la segunda parte llegó el tercer gol, el gol de Alvarado, pero muy, muy superior. Quiero detenerme en dos o tres jugadores mexicanos. Primero Gallardo. Fijaos que yo siempre insisto que Gallardo tiene que ser un lateral que llegue, muy ofensivo. Fijaos lo de Gallardo aquí, cómo llega al ataque, 76 acciones, 46 logradas, 71%, pero sobre todo las acciones en el campo que las estamos viendo aquí. Aquí estáis viendo las acciones en el campo. Ahí las veis mejor. Por favor, fijaos cómo en el campo rival las acciones que las gana prácticamente todas, prácticamente todas las gana en el campo rival. Y en la segunda parte, fijaos la cantidad de acciones que hace. Hace más acciones en el campo rival que en su propio campo. Eso me parece muy importante. Yo creo que la profundidad ofensiva de Gallardo me parece clave. Y luego quiero hablar de Romo. No quiero insistir, ya hablaremos bastante de cara a la final, que voy a hacer un vídeo analizando lo que puede ser la final, por supuesto, con pronósticos. Porque muchos me seguís allí en México y también mucha gente en Panamá, por supuesto. 74% de acciones logradas, 48 sobre 65. Y fijaos también la capacidad para jugar en el campo rival de Romo, que él partía como pivote. Fijaos la distribución de los pases desde aquí. El partía como pivote. Muchos pases hacia Antuna, que son a los que más pases da. Pero fijaos cómo distribuye el juego. Pases Antuna a la derecha, pases a Gallardo a la izquierda. ¿Cómo abre el juego? Permanentemente Romo, que me parece que hizo un partidazo. Y luego en el campo rival, pues todo lo que genera Romo en el campo rival. Veis todo esto. Bueno, podía hablar de muchos más jugadores, pero me quedo con estos dos. Hay muchos más que hicieron un buen partido. A mí Antuna me gustó menos, participó menos. Aquí también lo vais a ver. Antuna participa bastante menos del juego. Aquí lo veis, las acciones. Muy poquitas en su propio campo, más en el campo rival. Pero menos participación y mucho más pegado a la banda Antuna. Mientras que vemos como Gallardo, siendo lateral, genera incluso más que Antuna jugando como extremo. Entre él y Orbelín Pineda generaron muchísimo en el equipo. En fin, un gran partido de México. Un partido que México resuelve con mucha facilidad y con mucha autoridad. Y ya digo que para mí es el favorito para ganar la final, el equipo mexicano. Pero ya veremos. Pero es verdad que el crecimiento está siendo poco a poco, en esta Copa Oro, un crecimiento importante de México. Jamaica 0-México 3. Amigos de Mundo Maltini, vamos a disfrutar de la final aquí en Mundo Maltini. La veremos completa, por supuesto. Un abrazo. Chao, 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 chao. 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 Chao.